Al terminar el Ángelus, el Papa anunció un cambio en el próximo sínodo. Dijo que no terminará con el gran encuentro de obispos en octubre de 2023, sino que habrá otra reunión en octubre de 2024. El objetivo es ayudar a profundizar en el concepto de sinodalidad, tema central de esta Asamblea. El sinodo de obispos reflexionará sobre qué significa la sinodalidad. Es uno de los conceptos que Francisco más ha impulsado a nivel interno. El sinodo se podría resumir como el modo en que la Iglesia unida toma decisiones. Para saber qué es lo que Dios sugiere en una situación concreta, es importante que quienes tomen las decisiones, los obispos y el Papa, se hagan cargo de sentir el pueblo de Dios. Para eso es importante escuchar la voz de todos los fieles, aunque a distintos niveles. Actualmente, de hecho, es así. El Papa Francisco, incluso en Evangelii Gaudium, habla de todos, algunos y uno. Estos son los tres niveles de escucha. Primero hay que escuchar a todo el pueblo de Dios. Después tiene que haber un momento de discernimiento por parte del sínodo de los obispos, en el cual la jerarquía también tiene un papel fundamental a la hora de asumir su propio rol de ser pastores del pueblo de Dios. Y finalmente es el Papa. Así es como está estructurado ahora, aunque en el futuro podría cambiar. En todo caso, el concepto de sinodalidad no ha sido desarrollado exclusivamente por Francisco. Se trata de una idea que está en el Nuevo Testamento y que Pablo VI quiso volver a impulsar con la institución del sínodo de obispos, un órgano consultivo formado por obispos de todo el mundo, cuya misión es asesorar al Papa. Gracias por ver el video.